Buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenidas a esta casita. Soy Janine Chasco, coach de salud integral y hoy tenemos una invitada maravillosa. Es una escritora colombiana. Su nombre es Alexandra Castrillón y aquí está nuestra invitada mientras va llegando todo el mundo. Les cuento, es una chica maravillosa, una persona que ha escrito su segundo libro, que por cierto está espectacular. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Ay, Pati, vamos a darle la bienvenida a Alex. Dame un segundito, comienzo por aquí. A ver, a ver, las personas. Bienvenidas, bienvenida. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida a esta casita. Gracias Janine, encantada de estar hoy, de acompañarte y de que me acompañes con mi libro. Muchas, muchas gracias. Claro que estamos aquí para acompañarte, para apoyarte. ¿Tienes la señal un poquito congelada? No sé si te quedaste como frizada. A ver, déjame saber si me escuchas bien, por favor. Yo te escucho. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, genial, genial, genial. Qué rico tenerte. Hello, hello. Bueno, tenemos una chica maravillosa, se llama Alexandra Castrillón Gómez. Entonces, yo solo me he leído y llegué casi que al final del libro, me falta el final, de su segundo bebé, que se llama Detrás de mi nombre. Así que bueno, te voy a explicar. Déjame saber si me estás escuchando porque tengo tu imagen. Esto me puede ayudar mucho. Bien, y nos dijo Lucía que ambas nos escuchaban bien. Ok, perfecto. Sin embargo, si quieres decir algo, vuelvo ya. Bueno, te voy a contar. Dale, vuelve, sal y vuelve a entrar, porfa. Porque ahora no te veo. Dale. Ya viene, ya viene nuestra. Ya está volviendo a entrar, así que ténganos un poquitito de paciencia, por favor. Pero bueno, mientras ella va entrando, yo les voy contando que este libro es espectacular. Es espectacular. Ustedes tienen que leérselo. Lo tiene también en pasta dura. Yo lo compré el día que ella lo mandó. Lo sacó al mercado, mi amor. Me tiene escogida tu novela, la amo. No sé si me he querido llegar al final porque no quiero, pero muy bella. Tienes una escritura muy, muy bella. O sea, llega el corazón. No es complicada. Te lleva por todas las emociones habidas. Y por haber, me recuerdo mucho, yo me apasioné, una vieja como yo se apasionó con la historia de los vampiros porque fue muy de llegar a mi ser y tu libro es de esos, de los que llega al ser de cada persona. Así que lo recomiendo. Te voy a explicar cómo va la entrevista. Bueno, la primera parte de la entrevista va a ser preguntas como muy personales y después de allí, ay, mira, vino fríjol por aquí. Y después de allí nos vamos a mover a preguntas más concretas sobre el libro. ¿Te parece, Nálex? Me encanta. Perfecto. Claro que sí. Perfecto. Yo quiero que ya empecemos a hablar del libro. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el momento único de tu niñez que te hace sonreír hasta el día de hoy cada vez que lo recuerdas? El día que nació mi hermana. Recuerdo mucho esa mañana cuando me desperté, mi hermana menor, le llevo cuatro años, y vi que no estaba mi mamá, pues que estaba como con una tía, y pregunté qué pasaba y me dijeron que era que ya había sido el día del parto, y era un momento que yo estaba esperando con muchas ganas de tener esa muñeca en mis manos y jugar con ella. Ale, ¿cuántos añitos tenías tú? Yo tenía cuatro años. O sea, que sí estabas anhelando tener esa muñeca. ¿Aló, aló, aló? Acá estoy. ¡Ay, qué belleza! Bueno, a ver, vamos, la segunda pregunta es de tus recuerdos de la niñez. De la niñez, vamos primero por tu niñez, ¿vale? Sí. ¿Cuáles han sido tus vacaciones preferidas? Íbamos mucho en Colombia, íbamos mucho a un pueblo que se llama Río Sucio, en Caldas. Durante el mes de enero se celebran allí los carnavales del diablo, y durante muchos años íbamos a este lugar, y era como magia por todo lo que es vivir un carnaval. Es un carnaval que es diferente, porque no es el origen del carnaval tradicional, y hay figuras del diablo por todas partes. Bueno, era muy emocionante. Es igual al que hacen en Salamina Caldas, ¿verdad? El de Salamina no lo conozco, pero este lo celebran porque había dos párrocos, cada uno construyó una iglesia, las dos iglesias estaban separadas solamente en una cuadra y se peleaban como por los peligreses, y para evitar que los peligreses se cruzaran de un lado al otro. Un día pusieron una imagen del diablo, y la gente se asustó tanto que realmente cada uno se quedó en su iglesia. Entonces, desde entonces, decidieron hacer el carnaval en honor al diablo. ¡Qué cruel es, Dios mío! Pero bueno, yo creo que viene siendo casi como parecido a algo, porque en Salamina... No, yo creo que estoy confundiendo, tienes toda la razón, es en Río Sucio, sí. Estaba confundiendo todo, olvídate, yo confundo todo, disculpa. Bueno, ¿tu juguete preferido de la niñez? Me gustaba mucho jugar con una máquina de escribir. ¡Ay! O sea que desde chiquita ya sabías prácticamente lo que quería hacer. Siempre me apasionaron mucho los libros y las letras, y tenía una máquina de escribir y me sentaba por horas a jugar. ¡Qué escribía! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo, de verdad! ¡Qué lindo! Porque... Y siempre me gusta hacer esta pregunta, porque la mayoría dice, no, a mí me gustaba ser la profesora, yo jugaba a la mamá, entonces como que uno va viendo que desde pequeño va mostrando como esas actitudes, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿cuál era tu persona favorita cuando eras peque, cuando eras pequeñita? Creo que definitivamente mi mamá, como que siempre quería estar con ella, y ella trabajaba en la casa, entonces pasábamos mucho tiempo juntas, mi mamá, mi hermana. Y un poquitito más grande, me volví muy amiga de mi abuela materna. Perfecto. Entonces la siguiente pregunta va a ser muy perfecta. Cuando yo voy a decir tres palabras, y tú me vas a comentar qué responde tu alma con esas tres palabras, ¿vale? Sí. Cuando yo digo hermana, David y abuelita. Amor, ellos son amor para mí, es el amor más grande, las tres, las tres palabras, las tres personas. Perfecto. Y el amor es el sentimiento de vibración más alta, entonces es muy lindo que alegrarte y sentir tu sonrisa, desde el ser así, podemos adentrarnos un poquito mejor. Hay dos que he leído varias veces, que son Rayuela y Cien Años de Soledad. Ambos libros me gustan mucho y los he leído más desde un enfoque de estudio posiblemente, pero a la vez también disfrutando la literatura. A mí, te voy a decir, la Rayuela es un libro que me fascina, me encanta, me encanta, amo a la maga, me encanta, me encanta, todos vos lo pases, de la manera como lo lees, es la espectacular también de ese libro, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué personaje de un libro te hubiese gustado interpretar? Mira, yo hice teatro en la universidad y voy a contarte más bien como de ese personaje que hice y que me encantó, y era el personaje de Ángela Vicario, de Crónica de una muerte anunciada. Sí. Ese personaje me gustó mucho porque reunía muchas cosas de la novela, entre la inocencia, el misterio, el dolor, tantas cosas no dichas que para mí había en ese personaje que fue muy especial hacer esa interpretación. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Bueno, ahora vamos a intentar entrarnos un poquito en ti. ¿Qué te inspira a ti a escribir? Yo creo profundamente en que las palabras y las historias tienen un poder enorme. Y he decidido utilizar mi talento para escribir, para cumplir con mi propósito, que es unir a las personas a través de las historias. Por eso me gusta contar historias que se sientan reales, que tú sientas que esos personajes puede ser alguien que tú conocías, puede ser, te identifiques en algunas cosas. Me gusta contar historias que tienen que ver con viajes, porque creo que cada cultura, con todas sus diferencias, al final nos muestra, son las cosas que nos unen como humanos. Y me gusta hablar del amor no convencional, porque pienso y creo profundamente que el amor en todas sus expresiones es válido, el amor filial, el amor de amigos, el amor de pareja, de todas las diversidades de parejas. Entonces, en resumen, escribir para mí es cumplir mi propósito, de unir a las personas a través de mis historias, justamente apalancándome en el poder que tienen las palabras. Y además te voy a decir, lo haces precioso. Yo quiero darle un poquito de background a las personas que están llegando. Yo, Alex, la escuché en Clubhouse una vez, y me cautivo de tal manera que es, creo que ese día, no, como a los dos días ibas a hacer el lanzamiento de tu libro para el día que lo lanzaste y yo ya lo tenía. Sí. Y es esa pasión y ternura con la que tú hablas de cada libro que ya vamos a llegar allí, que me fascinó. Y cuando yo empecé a leer tu libro, lo que tú dices es verdad. Te cautiva porque es esa historia que tú conoces, de buena manera. El primer libro no me lo he leído, apenas lo termine, este me lo leo. Pero a mí, este me ha fascinado y me lo he leído con calma porque realmente como que no lo quieres soltar. No, no se vaya a acabar, por favor, que después no viene todavía otro. Bueno, ¿qué necesitas a la hora de escribir? La verdad no necesito mucho, ¿no? No, creo que hay que desmitificar un poco como esa figura de que el escritor es como un ermitaño que necesita tener un lugar perfecto y que necesita unas condiciones y esperar que le llegue la inspiración porque esa musa esquiva. En realidad, en mi caso, el proceso parte más desde la disciplina. Yo planifico el trabajo que voy a hacer. Entonces, defino cuál es esa historia general que quiero contar, cuáles son como los principales hitos que va a tener la historia, cuánto voy a escribir cada día. Y lo que hago cada día es que antes de sentarme a escribir, que puede ser en el comedor de mi casa, en un café en la calle, en mi oficina que tenga un escritorio, dónde vaya a estar, lo que hago antes de escribir es pensar en la escena que voy a escribir. Entonces, busco mi guía. Digo, bueno, en esta escena va a pasar que ella va al cementerio y ve que una persona llega a la tumba de su mamá, supongamos. Entonces, eso es como el pedacito que yo tengo para empezar y a partir de ahí permito que fluyan mis ideas. Es decir, todo el proceso previo fue muy planificado, pero ese momento de escritura ya es más suelto y empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir sin corregirme, sin editar, sin ir a ver si todo lo que escribí me quedó perfecto, sino permitiendo que haya como un desbordamiento de todas esas ideas y esas palabras en ese momento. Puede haber ruido alrededor, puede haber interrupciones, no importa. Yo en ese momento permito como que las cosas fluyan. Entonces, no necesito como algo específico. Me baso en esa planificación que ya tengo. Y eso es algo de que tú explicaste cuando te hicieron tu entrevista en Clubhouse y yo me cautivó muchísimo porque tú planeas tu escritura y tú eres muy disciplinada con tu escritura. O sea, tú la planeas, tú la organizas en tu día y eso es muy lindo, ¿no? Porque tienes toda la razón cuando tú dices, uno tiene como ese mito de que, ay, que se tienen que ir a la mitad de la montaña para encontrar a la musa por allá en la playa. Entonces, muy rico y muy genial saber de que eres de las que escribe y tienes su disciplina para escribir porque así nos muestras también a los mortales de este lado que tenemos que planificar nuestro día mejor. Y sabes que, más allá, inclusive que la planificación, el desarrollar el hábito. Y sé que es algo que tú trabajas en muchos de tus temas. Construir el hábito como tal es lo que al final hace que ese momento en el que yo digo, este es el momento en que voy a escribir, fluya. Es un éxito. Es como quien nadie diría, mañana voy a ir a correr una maratón. Empieza por prepararse, empieza poco a poco, empieza a correr todos los días, cada vez se va haciendo más fácil y llega el día en que logra esa meta. La escritura también hay que desarrollarla. No es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces, si alguien quiere ser escritor, mi recomendación es como empieza todos los días, empieza cinco minutos, empieza diez, intenta que sea realmente todos los días. Y esto va a desarrollar las habilidades también en nuestro cerebro y pues como de abstracción que se necesitan. Y sería muy genial. Yo digo que yo sería buenísima para escribir un libro, pero me siento y no hay quien me pare, Dios mío. Creo que escribí, si escribo como hablo, Dios mío, no hay quien me calle. Tenemos aquí a Beita. Beita dice que quiere tener los libros una persona encantadora. ¿Tú tienes tu página o están los dos en Amazon, ¿verdad, Alex? Sí, en alexandracacerillón.com está la información de dónde se compra dependiendo del país. Ambos están disponibles en Amazon. Voy a contarles del otro. Se llama Me Muero por Vivir porque no hemos mencionado. Sí, no, ya vamos a llegar allá porque quiero que nos hagas como un recap de ese libro que también se ve que es precioso. Entonces, Bea, muchas gracias y sí, efectivamente, están los dos en Amazon o puedes ver en mi página web, según el país donde estés, dónde se consigue. Dice Montana Carlos es una delicia de novela que está hablando detrás de mi nombre, impecablemente escrita y muy entretenida, totalmente de acuerdo con él. Era de esperarse después de haber leído Me Muero por Vivir. Ay, tengo que leérmelo. Detrás de mi nombre se lo tienen que leer. Así que, bueno, ahí nos están diciendo. Beita vive en Estados Unidos, en Florida, donde tú vives. Sigamos. Cuéntame qué libro te hubiera encantado escribir. Que tú dices, ay, a mí me lo plagiaron porque no me lo imaginé primero. Mira, yo estudié ingeniería de sistemas. Esa es mi primera profesión. Luego adelanté estudios en hermenéutica literaria que era una especialización que tenía en mi universidad. Y cuando yo hice esa especialización, la hermenéutica está enfocada en analizar los textos. No es una especialización de creación, sino de análisis. Cuando yo estudié esa especialización, me paralicé porque me parecía que había tantos libros buenísimos, bien hechos, que yo jamás iba a ser capaz de escribir algo que les llegara ni a los talones. Entonces, lo que siento ahora es que el libro que quisiera escribir es el próximo que voy a escribir. Creo que cada escritor tiene un camino y que tuvo que pasar por cada una de sus obras para llegar a donde llegó. Entonces, si bien hay muchos autores que me inspiran o que admiro muchísimo, siento que lo que quisiera hacer es seguir construyendo este, que es mi propio camino. total. Y tienes totalmente la respuesta más bella porque ¿quién mejor que tú para crear tu propio, como dices tú, tu propio caminar y que te recuerden a ti? Bueno, sigamos aquí. ¿Tú qué valoras en las personas? ¿Sabes? Para mí, número uno, el respeto y la transparencia, la humildad, como la conexión auténtica. Me gusta mucho y quienes de pronto nos hemos conocido así digitalmente saben que me gusta compartir lo que sé, que me gusta hablar como con mucha honestidad de mi camino y eso mismo me gusta encontrar en otras personas. Esos serían como mis puntos claros. Si tuvieras que llevar cinco amistades a un crucero, de esas amistades que son todo terreno, independiente de tu familia, amistades, ¿pasarías por la pena dejar algunos en tierra o te faltarían cupos o te sobrarían cupos? Asumiendo que no vamos a tener que decir los nombres. No, no, ni los digas, por favor. Yo creo que las amistades de mi corazón sí serían más de cinco. Sí me quedarían faltando cupos, me quedaría muy difícil elegir solo cinco. Perfecto, entonces de la próxima de este era a diez para que no tengas que pasar por la pena de decirle bye bye a alguien. ¿Cómo fue Alexandra en su adolescencia? Mira, me da risa porque acabo de ver que se conectó una de mis compañeras del colegio hace un ratito, Catalina, no sé si todavía sigue pero te voy a contar. Yo empecé el colegio muy niña, o sea, empecé la escuela muy niña y por lo tanto el colegio y la universidad todo muy precoz. Entonces, fui muy nerd, o sea, súper estudiosa, para mí era como muy importante tener las mejores calificaciones, me encantaban las matemáticas, obviamente también español, entonces siempre me esforzaba como por ser la más aplicada, pero a la vez vivía unas situaciones que era como una adolescente niña. cuando yo tenía 10 años tenía compañeras del colegio que tenían 13 y 14 años y yo quería vivir todas esas cosas que ellas estaban viviendo. claro, las experiencias de las grandes. Entonces, fui también una adolescente muy rebelde y mi mamá sufrió mucho porque era como la adolescente que tenía documentos falsos para poderse ir a las discotecas con los amigos, que si ella me decía que llegara a las 10, yo decía, bueno, si llego a las 2 o a las 4, igual ya está enojada. ¡Oh, my God! No lo puedo creer. Esto es mucha diferencia. Quien te viera, Dios mío, no se imagina uno, Alex, así. Entonces, era muy juicioso con todo lo académico, lo del colegio, las tareas, etcétera, pero a la vez era como muy rebelde porque quería salir, conocer chicos. Tenías un alter ego grande. Sí. Pero qué rico. Yo sí no fui de las que me escapaba con IVs, pero tenía siempre el amigo que me metía a las famosas minitecas. Entonces, mi madre llegaba a las minitecas y hacía prender las luces porque no sé si a ti te tocó la época de las minitecas. Entonces, eran las luces oscuras y uno bailando y entonces cuando veían a mi madre como sabían que era de temple, entonces, los bafles eran grandísimos y yo me escondía detrás de los bafles, ella entraba así a supervisión y la muchachita estaba por ahí y salía y yo ahí seguía bailando. O sea, que era de mi combo. Bueno, cuéntame qué te motivó a ser escritora. Yo quería ser escritora desde niña como la evidencia de mi juego favorito de la infancia pero elegí la ingeniería de sistemas porque era muy buena para las matemáticas, para los números, eso me llevó a una carrera en marketing y simplemente hubo un momento de mi vida en que dije no puedo mentirme. O sea, mi verdadero propósito y lo que yo realmente soy es una escritora. Entonces fue como dar un salto al vacío, tenía mucho miedo de exponerme, tenía mucho miedo de lo que la gente pudiera apuntar sobre mí, sobre lo que yo escribía pero una vez tomé la decisión y cerré los ojos y salté pues ya la vuelta atrás. Qué belleza, verdad que me alegro además porque ya vas a tener como el tiempo full time para dedicarle a tus libros y para los lectores es un gran beneficio. O sea, se creen que los vamos a beneficiar muchísimos. Cuéntame cómo cuatro prioridades de tu vida en el orden que tú llevas, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? La número uno es mi salud. Creo profundamente que si yo no estoy bien no puedo estar bien para las personas que amo. la número dos son las personas que amo, mi familia, mis amigos. La número tres es mi propósito que es la escritura, unir al mundo con mis historias y la número cuatro es vivir una vida en abundancia. Es dar con generosidad y recibir con agradecimiento. Y así va a ser. Así será. Si tuvieras la posibilidad de pasar un día entero todo el día con un personaje que tú admiras demasiado, ¿quién sería ese personaje? El Dalai Lama, aunque no me hablen todo el día. No sé. Aprendería a lamentar de él. Sí. En 2011 tuve la oportunidad de estar en Tíbet y de conocer mucho sobre la sobre la historia y la situación tan difícil de los tibetanos y empecé a leer muchísimos, muchísimos libros de Dalai Lama y sé que suena como respuesta de reina, pero de verdad lo admiro muchísimo y es alguien con quien definitivamente estaría. Mi amor, este es tu reinado. Aquí haces las respuestas de reina que tú quieras. Tres honores que te llevan a Colombia. ¿Tres? No te escuché. Tres olores. El arroz con leche. Todos van a ser de comidas. Arroz con leche, almohábana. Ay, qué rico. Y a ver, ¿cuál podría ser un tercero? Empanadas. Empanadas. Empanadas colombianas. Para quienes no sean de Colombia son distintas a las argentinas, a las chilenas, a todas las venezolanas. Bueno, de todos los países que tú conoces, ¿cuál te da paz mental, cuál te da paz mental, espiritual y alimento para el alma excluyendo Colombia? Nueva Zelanda es ese sitio. Nueva Zelanda para mí es como esa combinación perfecta entre lo urbano y lo rural, la ecología, el medio ambiente, está lleno de verde, de parques, entonces, es un lugar donde siento que hay paz y donde muchas veces como que si estoy meditando y quiero pensar en un lugar perfecto, allá me transporto. Genial. Bellitas, son empanadas, no empachonas. No, ¿sabes qué está diciendo? Ella, Diana, es una chica que trabajó conmigo y resulta que vendían empanadas de lechona. ¡Oh, Dios! Llamadas empachonas. ¡Oh, con razón! ¡Qué belleza! De verdad, qué lindo escuchar porque yo no tenía ni la más remota ni la más remota idea, así que bueno, aprendí algo nuevo hoy. ¿Eres de las que llora o calla? Me salen pocas lágrimas para afuera, pero sí, sí lloro para adentro. Ok. Me conmuevo mucho, pero no me salen fácil las lágrimas. Genial. ¿Qué deseas que las personas en un futuro cuando te recuerden o digan a Alexandra Castellón? ¿Qué deseas que sientan las personas al escuchar ese nombre? Siempre quiero que las personas con quienes me cruzo, así digitalmente, en la calle, de una manera más íntima, sientan que les traje luz a su vida. Eso es lo que quiero siempre que sientan de mí. ¡Qué bello! Bueno, voy a dejar la siguiente pregunta, la voy a cambiar un poquito. ¿Por qué emigras y qué te he enseñado? Me moví a Estados Unidos puntualmente por el trabajo de mi esposo. Sin embargo, me considero por naturaleza una nómada. para mí la oportunidad de vivir en otros países y he tenido la oportunidad de vivir en España y en México también es la posibilidad de aprender que realmente el mundo es hermoso en su diversidad y creo que eso lo vivimos siempre que nos cambiamos de país. Cuando uno viaja lo hace, pero cuando uno llega a vivir a un lugar nuevo y tiene que desaprender, aprender, enamorarse de esos nuevos sitios, ser de mente abierta, desapegarse, no estar comparando todo el tiempo, creo que al final lo que aprendemos es a tener como esa amplitud de visión justamente y eso me parece que nos hace mejores personas. Espectacular. ¿Has sentido a Dios cerca en tu vida? Yo siento la presencia de la divinidad a mi alrededor en todo. Sí, o sea, yo siempre digo Dios debería cambiar como la divinidad, pero la has sentido presente siempre. Aquí mismo en ese instante, sí. Qué belleza. Oh my God, this is so good. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser nómada? Justamente el apego por las personas. Yo no me siento digamos apegada por la comida, los lugares, etcétera. Me siento más apegada a no estar tan cerca de mi familia, por ejemplo, ahora con esta situación que estamos viviendo hace más de un año que no veo a mi mamá, mi hermana, los amigos, algunos de ellos que nos están acompañando hoy. Esa es la parte más difícil me parece a mí. A pesar de todo lo que nos da la tecnología, creo que el estar ahí es algo que hace muchísima falta. Aquí está Arcesio Romers dice ¿Qué hay detrás del nombre de Alexandra? Una estrella que comienza a palpitar en el firmamento literario. Bueno, mira, Arcesio, que siempre es muy generoso con sus palabras, Arcesio es un escritor colombiano. Quisiera pensar que detrás de mi nombre hay hay la honestidad de todo lo que soy yo, de realmente lo que les estoy diciendo, de lo que intento transmitir con todas las personas con las que siempre estoy. Diría que hay transparencia. Y lo sentimos. O sea, yo creo muchísimo en las energías y cuando traigo aquí a mis invitados es porque todos estamos vibrando de la misma forma y es algo que yo siento en ti esa transparencia, esa persona honesta, clara, como misma tú dices, como sin tanto apego, es una persona espectacular, así que sin conocerte físicamente admiro y te admiro muchísimo, además amo tus libros, vamos a empezar con tus libros, Dios mío. Comencemos con el primero, ¿cómo nace el primero? Antójame, por favor, de irlo a comprar ya. Bueno, entonces, me muero por vivir, mi primera novela la autopubliqué en 2019. Este fue el año en que el primero de enero yo dije voy a escribir y publicar mi primera novela, así, el decreto de inicio de año y lo que quería era contar la historia de un viaje y pensé cómo podía atar esto a muchos otros temas que me parecían interesantes. Entonces, me muero por vivir es una historia en la que a la protagonista, a Sofía, le diagnostican una enfermedad degenerativa que es la esclerosis lateral amiotrópica y ella le pide a Pablo a su esposo que se vaya de viaje por el mundo para que a través de los ojos de él ella pueda conocer todos esos sitios a los que no puede ir por su enfermedad. Él se va entonces durante un año y en ese año pues vemos la transformación de ella por la enfermedad y por todo lo que esto reta en su vida, la transformación de él porque tiene que enfrentarse a situaciones a las que no está acostumbrado, el viaje por el sur de África y el sudeste asiático y la transformación de la relación porque imagínate una pareja que se separa un año todo lo que se dice y todo lo que se oculta entonces es una historia donde vemos combinados esos tres temas el amor los viajes y la enfermedad en un viaje interior y exterior que bueno ha sido también un viaje muy bonito para mí gracias a la aceptación de los lectores algunos de ellos que están por acá y están comentando muchas gracias y bueno esta es como la temática principal de Memoró por Vivir todos estos sitios donde va Pablo son lugares donde yo he estado entonces no es como que busquen Google y a ver qué es lo que pasa si alguien va a Kenia realmente son lugares donde yo estuve y es el resumen de varios viajes que yo he hecho ok esa era mi otra pregunta ¿no? ¿por qué Kenia y por qué China? China es el sur de África y el sudeste asiático son varios países ok Sudáfrica Botsuana Namibia Zambia Malawi Mozambique Tanzania Kenia Madagascar Uganda Egipto España Myanmar Tailandia Camboya Vietnam Malasia Filipinas e Indonesia tengo por acá una postulita con el viaje tengo que confiar dime perdona perdóneme que yo interrumpa tanto tan atrevida por favor mira yo soy el sueño lo mío si es que pasa ¿no? porque con todo esto pero mi regalo de 50 años es el viaje a a todos esos países que mencionaste excluyendo España pero todo lo que es África o sea tengo planeado 20 días para irme y Dios mío entonces ahora sí me tengo que leer más el libro Dios mío para acompañar a Pablo y después saber que Pablo estuvo ahí sí, sí, sí elegí estos destinos el sur de África y el sueste asiático de hecho España está relacionado con una de las protagonistas y es como el paso entre está en África va a España y luego a Asia elegí estos destinos porque son lugares que no son tan comunes para nosotros los latinos que no son tan comunes para nosotros los colombianos y que me permitían mostrar otra realidad del mundo situaciones que se viven en estos lugares en la novela por ejemplo comparo o por lo menos hago algún tipo de paralelo entre el apartheid en Sudáfrica y el proceso de paz en Colombia o todo el tema de las minas en un país como Cambodia y lo que significa lo que sufrimos en Colombia con las minas antipersonales entonces me permitía mostrar que estamos tan lejos pero en realidad como humanos vivimos cosas muy similares que nos duelen y que son difíciles y que ojalá podamos salir adelante como también lo han hecho estos otros países que lindo que lindo porque lo acabas de decir algo muy bello hiciste una comparación de dos países dos continentes culturas distintas idiomas distintos hablares sentires todo distinto con unas problemáticas muy similares que afectan a la comunidad como tal al país como tal que lindo bueno entonces ahora pasemos a tu otro bebé perdona yo te hago una pregunta Mónica Castellón ¿es tu hermanita? sí es mi hermana bueno Mónica ya hablamos no estaba cuando hablé de ella así que después ver la primera parte para saber qué dije una hermanita muy esperada así que bueno cuando vi Mónica Castellón dije esta es la hermanita adorada cuéntanos de este segundo bebé yo lo he amado me ha encantado mi mejor amiga se llamaba Andrea la que era mi mejor amiga por muchos años y cuando leo cada vez que leo a Andrea yo así que bueno voy en la parte donde el novio le manda los mensajes diciéndole hello aquí está así que bueno vamos vamos casi que terminando cuéntanos de este muñeco tan bello de este hijo tan hermoso porque el nombre todo muchas gracias bueno detrás de mi nombre tiene como premisa tu pasado no define tu futuro entonces yo elegí la historia de una mujer que a los 30 años después de perder a su padre de perder a su hijo de divorciarse se da cuenta de que toda la historia de su pasado había sido una invención de su papá ella pues acaba de Colombia cuando era muy niña hacia México y cuando descubre esto sintiendo que ya no tiene nada que perder decide regresar a Colombia para buscar esos orígenes y lo que encuentra es una historia muy dura y muy difícil que además se convierte en una situación donde ella se siente amenazada todo el tiempo huye de nuevo se va para Argentina cambia de identidad y es allí donde empieza a descubrir un poco su verdadero propósito y pasión hay algo importante con esta protagonista con Andrea que su nombre cuando era niña era Diana y cuando se va a Argentina es Paulina y es que ella sufre de ansiedad depresión y adicciones en gran parte pues por todo este trauma de crecer sin su mamá de todas las situaciones que se dan en sus relaciones durante los años de la historia entonces el propósito que ella encuentra en Argentina le ayuda a realmente encontrar esa identidad propia a quien soy yo más allá de lo que me dijo mi papá que resultó no ser de una infancia que no recuerdo que resultó no ser y de nuevas realidades que está descubriendo entonces es una historia donde se combinan pues viajes también vamos a tener una partecita en México otra parte en Colombia en Argentina va un ratito a Uruguay pasa por Chile tenemos tema de enfermedad en este caso malas enfermedades mentales y bueno tenemos también el amor y en este caso el amor no convencional de una mujer que a sus 40 años se enamora de un hombre mucho más joven y todo lo que eso representa para ella y para descubrirse en este proceso y bueno se llama detrás de mi nombre quiero contarte que yo hago una convocatoria a lectores beta personas que quieran leer mis novelas antes de publicarlas de hecho en este momento tengo abierta la convocatoria para mi tercera novela que ya la escribí y les pedí a los lectores beta que me ayudaran a definir títulos que me mandaran ideas propuestas recopilé yo creo que unos 60 ideas luego les pedí a todos que votaran y entre los dos títulos más votados elegí detrás de mi nombre porque me parece que incluye aspectos de la novela como por ejemplo que ella tiene tres nombres que ella está detrás de su identidad pero que también se está ocultando de de su pasado entonces como que esa palabra detrás pues nos ayuda como a redondear todo eso y ese fue el motivo que se eligió y el arte tan bello tú hiciste el arte te lo hicieron o sea quien lo hizo lo hizo espectacular porque es define todo ¿no? en la foto o sea ahí está ahí no está está ahí descubriéndose como espectacular he tenido la fortuna de trabajar las dos portadas también la de me muero por vivir y la de detrás de mi nombre con un estudio de diseño que se llama ginger magenta digo la fortuna porque ellos no se basan en que yo les diga ay quiero más o menos esto es una pareja Alba y Pablo ellos se leen las novelas me traen ideas trabajamos juntos en conceptos y por ejemplo para darle cierta identidad a los libros elegimos como esta idea en la que los dos libros tienen las mitades de diferentes colores si ven acá es como la mitad y la mitad y ellos pues en medio de todas estas ideas esta fue una de las ideas que me trajeron y también le pedí a todos estos amigos que me ayudan como lectores beta lectores avanzados que me ayudaran a elegir la portada que más les gustara después de haber leído la novela y elegimos esta que tiene el tema de la pintura porque es algo muy importante en la vida de en el libro sí porque no podemos hablar mucho de eso así que parémoslo ahí pero es es que todo todo es muy fresco los colores son frescos la temática no sé realmente o sea mi padrastro fue escritor de poemas pero él no convocaba a nadie no sé si eso lo hace todo el mundo pero cuando yo leí por lo menos al principio que dices le doy gracias al principio no al final se me olvidó que le das gracias a todas las personas a todas las personas beta me pareció súper espectacular porque tú involucras no a dos tú involucras a muchas personas en la lectura de tus libros sí ha sido muy muy bonito para mí que tantas personas hayan querido apoyarme en mi proceso cuando hice me muero por vivir como yo soy ingeniera entonces pensé en el tema de los beta testers de la gente que prueba el software y pues hice una convocatoria abierta de quienes querían probar mi novela el objetivo de los lectores beta es decir todo lo que está mal este personaje está mal este comienzo está mal esto está mal hice lo mismo para detrás de mi nombre y finalmente 55 personas me enviaron sus comentarios después de leer la novela les doy solamente dos semanas esta es una novela de casi 200 páginas y bueno lo que encuentro muy valioso de este proceso es que ellos me ayudan a que cuando ya el libro llegue a los lectores se hayan resuelto aspectos que tal vez no estaban que yo he leído tantas veces la novela que ya pasaba por ellos sin darme cuenta o por ejemplo con detrás de mi nombre los lectores beta me dijeron queremos conocer más de la historia de John Jairo queremos saber más qué es lo que pasa con Rodrigo es decir encuentran detalles tal vez hay puntos que para los lectores causan más curiosidad y que yo al momento de escribir la novela no voy a considerar sin embargo no significa que todo lo que me dicen los lectores beta yo lo ajusto yo escucho sus comentarios lo recibo y luego defino bueno qué de esto está alineado con mi visión de la novela qué de esto considero que realmente le aporta más a los lectores y con base en su trabajo un siguiente borrador y un siguiente borrador más o menos hago unos 5 borradores por cada novela qué belleza o sea yo te voy a decir ahora sí aquí vi a los escritores a César Romero ahí estás ya te vi yo sí decía se me hace conocido ese nombre bueno y Carlos Montano que también está por acá miren imagínate pero ah bueno y entonces aquí también tú cuentas como por ejemplo en la primera novela tú te basaste de personas de médicos para hablar bien de la enfermedad de la terminología de todo aquí tuviste un artista que te ayudó con la parte del arte sin caer en detalle y eso me parece muy lindo yo te voy a decir honestamente te deseo muchos éxitos que la tercera novela salga pronto y la cuarta y la quinta y todo porque no o sea es que ustedes se leen el primer libro y quieren seguir sí están diciendo qué entrevista más chula Alex calidad de persona que aplica es de bien nacido ser agradecido te engrandece total o sea eres una persona encantadora Alex algo que tengo que confesar aquí fue que yo me enamoré escuchándola yo estaba como saltando de sala en sala llegué a la sala de ella y me quedé ahí enamorada enamorada de esa voz esa tranquilidad porque si ustedes se dan cuenta ella explica con mucha tranquilidad todo unas palabras muy elocuentes y yo decía yo quiero esa novela ya si yo hubiera sabido que tú ibas a mandar el hardcover autografía me hubiera esperado pero no yo la quería tener ya y me acuerdo que te mandé un mensaje y te dije mira quiero tenerte aquí y tú con toda la sencillez que te caracteriza dijiste sí yo ese día brincaba cada vez que aceptan yo brinco en una pata como una niña chiquita yo oh my god yes así que te tengo que decir que estoy muy feliz de que estés aquí oh qué rico y de verdad que saber que eres colombiana que estás escribiendo libros libros tan preciosos tan que llegan como a tu ser entonces de verdad gracias gracias por haber aceptado la invitación vamos a seguir con otras otras preguntitas si las personas que están aquí quieren contestarlo quieren hacerle preguntas por favor no les dé pena con muchísimo con muchísimo gusto vamos a ver si logro conectar una sorpresita para ti por acá pero pero nada háganme el favor háganle preguntitas felicidades Alexandra estoy leyendo me muero por vivir es espectacular y debo decir que la recomiendo en especial porque es una novela interactiva con la cual puedes reclamar a través de Instagram oh that's nice eso sí imagínate aprovecho para contarles sobre eso como me muero por vivir hay un viaje por todos estos países yo creo una cuenta de Instagram que se llama arroba me muero por vivir donde tú puedes ir viendo día a día del viaje del protagonista las fotografías del lugar entonces puede ser que yo te diga está en Namibia visitando la tribu Jinba y esto es el día voy a inventar porque no me lo sé perfecto 65 entonces tú buscas día 65 y ahí te sale la foto de ese sitio que ese es un lugar al que yo pues son fotos que yo tomé todas son fotos que yo tomé o que este es un templo en Myanmar entonces puedes ver las fotos porque me pareció muy lindo antojarlos también de viajar a todos estos lugares tan maravillosos que espectacular pero por Dios eso debiste haberlo dicho desde el principio Alex te me olvidas siempre eso es espectacular pero a los que compran la novela ahí les dice al comenzar pase de abordar vaya y lea la vaya y vea la cuenta de Instagram gracias Alan por traernos a colación divino divino bueno la sorpresita no nos contestó pero bueno me imagino no la avisé entonces dije quería darte una sorpresita detrás de mi nombre ya está en formato digital no quiero responder yo por favor Alex está en formato digital sí sí todas las dos novelas están en formato digital en Kindle están en pasta blanda desde la semana pasada detrás de mi nombre también están en pasta dura y más o menos en dos semanas vamos a tener memoria por vivir también en pasta dura entonces genial ese dato si quieres esperamos a que esté y ahí nos coordinamos las dos espectacular espectacular Arcesio dice en la post pandemia hay que hacer un viaje por todos los lugares de la novela Alexandra puede ser la guía total total yo estoy esperando detrás de mi nombre para poder perderme en ese libro al igual que lo hice con me muero por vivir oh my god que belleza te admiro Alex Sandra eres un ejemplo wow que rico que rico mira que lindo ese toda esa porras que estás recibiendo y que seas una persona como se dice en inglés no vamos a decirlo en español tan sencilla tan entregada a tu público tan considerada de tu público también porque esa manera como tú explicas como le dices a tus lectores beta mira bueno recibes el input porque hay personas que no lo reciben bien y tratas de acomodar y de y de ponerte en los pies del lector a través de estos de estas personas así que que eso deja mucho que ver de ti y más enamorada de ti Dios mío que belleza haberte conocido estoy feliz 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 de la vida bueno cuéntanos esta pregunta la dejé así como casi para lo último pero me gustaría que nos dieras tres consejos en qué sentido consejo para la juventud consejo para hombre varón y consejo para mujer mayor espérate yo voy a sacar mi papelito para escribir las respuestas así que cuando empieces yo empiezo a escribir bueno empecemos con el consejo para la juventud y es rodense de las personas que los ayuden a hacer una mejor versión de sí mismos esto es algo en lo que yo creo muchísimo creo que uno tiene que estar con personas que quieran que le vaya bien que quieran apoyarlo que se conecten aquí al live y me manden porras que compren mis novelas creo que elegir las personas con quienes nos rodeamos es determinante en nuestra vida nos ayuda a ser mejores no lo que no desde el punto de vista de grandes conexiones o quién es el que más me interesa por por interés sino quién te aporta quién te construye como persona es la familia son los amigos son nuestros colegas qué consejo le daría a un hombre creo que no sé si sea tanto un consejo basado en el género pero quiero invitarnos a que sigan trabajando en su conexión con lo femenino creo que los hombres así como las mujeres hemos sufrido cosas terribles históricamente los hombres han sufrido de este paradigma en el que ellos tienen que anular su lado femenino entonces el lado femenino la energía femenina que es la intuición la energía femenina que es la conexión creo que los hombres contemporáneos están mucho mucho más abiertos y quisiera invitarlos a que lo sigan cultivando y veo por ejemplo esa imagen que tú tienes allá atrás de esa pareja rodeada de la energía exacto y creo que es la posibilidad de que cada uno entienda su energía femenina masculina como la balancea y como la comparte con otros entonces diría que se me acaba de ocurrir bueno hay esta inspiración que tú encuentras en todos lados así es si alguna vez yo digo inspiré a Alexandra Castrillón yo puedo decir yo la inspiré con esa portada y grabado y contestidos bueno y para las mujeres mayores aunque no sé mayores siempre es como el que sea mayor que uno y eso es súper relativo claro pero bueno lo que pienso es que tal vez sea eso mayor no es nunca o sea siempre somos el presente en el presente todos estamos vivos en el presente estamos jóvenes en el presente podemos disfrutar de la vida en el presente pasan las mejores cosas entonces no nos sentamos nunca mujeres mayores sintámonos mujeres hoy genial mira te están diciendo Montano Carlos dice ese es el verdadero cambio hay que sentirse orgulloso de la energía femenina como hombre la doctora Ana E que bonito nuestra porrista number one por favor no se pierdan las novelas de Alexa son lecturas maravillosas sí por favor por favor hágase ese favor entre en Amazon o a la página de de Alexandra Castellón punto com y compresen los libros no se van a arrepentir gracias así que bueno vamos llegando a un el tiempo cuando no está pasando rico porque tiene que pasarse tan rápido o sea como que debería ser al contrario cuando tú estás aburrido que no aguantas no se estiran los minutos como que se vuelve cada minuto una hora y la está pasando uno espectacular mira don Juan Vargas Alex mándame un saludo ya le mandé un besito mi querido Juan así que Alex que te puedo desear éxitos de los más éxitos para ti ha sido un placer en a ver estamos me intentó entrar en la llamada ha sido un placer súper enorme tenerte en esta casita llena de salud y de temas que nos conectan en la vibración más alta que es el amor así que que nada estoy muy feliz de tenerte aquí desde acá en mi comunidad te deseamos los éxitos más grandes que no sea la primera vez que vengas por aquí te esperamos muchas veces esta es tu casa también y bueno te mando un abrazo gigante gracias 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 por haber aceptado la invitación Janine mil y mil gracias a ti te lo dije un día porque quiero contarles quiero aprovechar yo para contarles que Janine es luz es energía y es alegría pura cada vez que ella me manda un audio o me escribía por whatsapp y estábamos en todo ese proceso de coordinar y yo la escuchaba como que inmediato me alegraba y sentía sentía esa energía tan linda que tú tienes el trabajo que haces está maravilloso síganla quienes no la siguen todavía porque hace unas entrevistas hermosas muy frecuentes además no es como otras cuentas que por allá de vez en cuando ella está todo el tiempo trayendo contenido para su comunidad y pues su contenido siempre es variado pero hay mucho valor para todos entonces gracias a ti por esta invitación maravillosa por conectarnos ojalá algún día también nos conectemos en persona que maravilla claro que sí yo tengo que ir a Florida Bea está en Florida Bea fue compañera mía de un curso de neurooratoria que tomé y es un curso que armamos ellos me adoptaron yo soy la única colombiana y todos somos un grupo tan espectacular y todos están en Florida entonces tengo que ir a Florida y créeme que cuando yo vaya voy a empezar hello estoy aquí hello estoy aquí para al menos tomarnos un tecito guardando distancias pero tomarnos un tecito y conocer ese ser tan maravilloso que tú eres así que te deseo lo mejor gracias y gracias por estar aquí Alex te esperamos para cuando vuelvas cuando sigas con tu otro libro y cuando quieras venir a hablar de salud porque a ti te gusta también ese tema entonces por acá te vamos a tener mil y mil gracias y bueno quienes quieran quienes quieran ser lectores beta de Proyecto Alter Ego o conocer más sobre mis novelas me pueden contactar acá por Instagram y así les mando como los links que corresponden para enredarnos a todos espectacular gracias un beso cuídense gracias bye chao chao chao